Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía De muchas cosas atrás, vale Y pues bueno, les quería platicar sobre lo que es mi Bueno, vamos a ver esa historia como mi sugar daddy, no Porque pues hashtag sugar daddy Y pues bueno, por donde empiezo Es una historia bastante complicada, bastante larga Bastante delicada Y en lo personal es una historia que tengo que tener O quiero yo tener los cuidados necesarios Pues para contarlo de la mejor manera, no Pues bueno, como todos saben Hace mucho tiempo anduve con un luchador Pues bueno, muy conocido Llamado Dragon Horus Bueno, lo hice muy conocido por todo lo que pasó Nuestra historia, bla 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 Cuando yo estuve con él Como muchos saben, yo tuve muchos, muchos Muchos problemas con él Como relación, fue una relación bastante tóxica En la cual cortábamos Regresábamos, cortábamos Regresábamos de nuevo y así como mil veces más A lo cual yo no podía dejar a esa persona Porque también yo era una persona bastante codependiente Entonces pasó, ¿no? Seguíamos, seguíamos y seguíamos De la nada me llegó un mensaje a la página Porque bueno, mi página de Sería Adivina no la manejo yo La maneja mi amiga Kar Soriano Que es mi fan número uno Y la que me apoya en muchos de mis proyectos A quien agradezco mucho Y por cierto le mando un saludo a Kar Y pues bueno, se cuenta que una vez Kar me dice Oye, ¿sabes qué? Te llegó un mensaje a la página De un señor Que te quiere patrocinar Yo recuerdo más o menos Que me dijo algo de unas pollerías Unos pollos No recuerdo exactamente cómo fue Total que yo dije a ella Ah, me dice Pero pues quiere pasarle Que le pases tu número ¿Qué onda? Puede hablar contigo directamente En esos tiempos Mi número no era tan público Como lo es hoy en día En esos tiempos era más restringido mi número Pero bueno Total que yo le dije ¿Sabes qué? Sí, pues pasa Se lo no hay problema Yo hablo con él Este Ya se lo pasa Total que me escribe Y recuerdo que Bueno, un súper texto Que la verdad Sinceramente Esos textos que Los abren Los lees Y como que le vas así de rápido Y bueno Leí así como que en breve Porque bueno Sinceramente Para esos tiempos Yo iba saliendo de trabajar Con la señora Michema Lonado Quien estuve también con ella trabajando Y de patrocinio ¿Qué es patrocinio? Que todo lo que son las terapias Que ella realizaba Me las otorgaba gratis Con tal de intercambiar publicidad Bla, bla, bla ¿No? Y por ser trabajadora de ella Entonces yo estaba Como de cierta forma Acostumbrada a los patrocinios ¿No? Porque también otro suplemento Otra Entrenador de fitness Me quería como patrocinar Con Chocho Y esas cosas Entonces Llega esta persona Y dije Bueno, vamos a platicar ¿No? Y me empieza como a tirar La No tirar la onda Sino a decirme de que Pues que le interesaba Mucho apoyarme Que le interesaba Mucho conocerme Que él había visto Mis videos Que me conoció Por un documental Creo de Vice Donde yo expliqué Una situación de la lucha libre Unas entrevistas Bla, bla, bla ¿No? Yo dije Ok, vale Me late Obviamente Si Al momento Yo no leí todo el mensaje completo Te digo Leí las partes más como claves ¿No? Después de esto Empezamos como a escribir No Todo esto Y me di cuenta Como que pensé Que algo más estaba ahí Y sí Dicho y hecho Ya sobre la marcha Empezamos a platicar Y se me dijo Oye, tú nunca le dices El mensaje que yo te mandé Al principio ¿Verdad? Y que la verdad Es que lo leí súper rápido Y no lo leí bien Y dice No, es que la verdad Si te dije las cosas De que pues me gustaban Y así Entonces Yo le expliqué Que pues yo estaba En una relación Porque a pesar de que Mi relación con Aorus Era tóxica Y Que a lo mejor Yo también ya la había fallado Mil y un veces a Aorus A pesar de todo eso Yo no podía dejarlo ¿Sabes? Y me sentía mucho Con la culpa De muchas cosas Entonces Cuando esa persona Se me presenta Yo le dije ¿Sabes qué? Mi situación está muy complicada Estoy pasando cosas Muy duras en mi vida Y Y no soy la mejor Ni tu mejor opción Pero pues vamos a platicar Bla, bla, bla ¿No? Entonces Este Recuerdo que una vez Me tocó luchar No sé De dónde fue A ver No recuerdo Dónde chingados fue Me tocó luchar Y yo le dije ¿Sabes qué? Pues ¿Por qué no vienes? Pues voy a luchar en un evento Bla, bla, bla Nos conocemos Platicamos en persona Todo este show Ya nos vimos Platicamos Obviamente pues me dijo lo mismo ¿No? De que yo era muy atractiva Y la verdad es que percibí Que no era una persona mala ¿Sabes? Lo primero que yo pude percibir En él Bueno, él se llama Yair Y Lo primero que yo pude percibir Es de que la verdad No es una persona Nada mala No es una persona Que me diera desconfianza ¿Me entiendes? Mira Por la lucha libre Estrella Divina Porque yo digo Estrella Divina Porque es más allá De que Estrella Fernández Estrella Divina Le ha tocado tocar Con mucha gente Con promotores Con gente Que le han sido cosas A lo mejor en algún momento En algún cartel Este compañeros Muchas cosas ¿No? Que se han querido acercar a mí Que me han querido ofrecer A lo mejor alguna cantidad Algún beneficio Algún regalo A cambio de sexo A cambio de cosas Y te das cuenta ¿No? Cuando alguien quiere algo a cambio Y esta persona Yo la noté totalmente desinteresada Totalmente sin ningún Afán más allá Que de conocerme Dije Eso está chido Y se me hizo chido Aparte que la verdad Sinceramente era como un niñote Así se los digo Era como un niñote Inquieto Como con mucha ansiedad Como muy no sé Y eso me dio como cosito Dije Órale Está chido Poco a poco Obviamente fuimos platicando más Nos fuimos conociendo Y yo me sentí Pues un poco más presionada Porque esa persona Pues iba con todo ¿No? Si quería como ser mi pareja No quería ser un palo No quería ser uno más No quería nada más Que ser mi pareja Entonces yo ya tenía Muchos problemas con Horus Y tenía como que La opción acá de algo tan bonito O pintaba Para algo muy bonito Según yo Y yo no sabía Como qué hacer No decía Dios Si de Horus Mi vida puede mejorar Todo Esa persona me puede querer Porque te repito Más allá de lo económico Esto Yo me daba cuenta Que todo lo que él hacía ¡Muñeca! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muñeca! ¡Shh! ¡Abajo! Es que se va trepándose a mi santa Y eso no me gusta Pero bueno Me daba cuenta Que más allá de los regalos Más allá de todo esto Yo creo que Era una persona Que siempre iba a ver Primero por mí Antes que por cualquier otra cosa Porque me lo demostró Y yo no sabía Como qué hacer ¿Sabes? Entonces De repente decía Lo quiero dejar a Horus Quiero intentar con otra persona Pero es que también No sé Había muchas cosas Que no me agradaban tanto Y bueno Les decía que Era muy difícil Porque él es de una Aparte de Veracruz Es muy lejos Entonces Yo soy una persona Que ocupa mucha atención ¿Sabes? Yo soy una persona Que ocupa demasiada atención Que estén todo el tiempo conmigo Que me acompañen a todos lados Que siempre estén ahí Es lo que más me gusta Lo que más me llena Y como eso le decía A él O sea Yo sé lo que busco perfectamente Tengo 26 años Y soy consciente Perfectamente De lo que quiero Y lo que quiero Es ser la prioridad Nunca he querido ser Segunda opción de nadie Ni A lo cual Él me decía Que él estaba dispuesto A divorciarse Y que de hecho Ya estaba en proceso O él tenía ya unos problemas Entonces yo dije Peor aún ¿Por qué? Porque dije No creo que eso Lo está haciendo como por mí Si no son problemas Que él ya trae Él a lo mejor Ya está peleado ahorita Con su mujer Y pues por eso Está como buscándome A ratos se reconcilian A la verga estrella Dije pues no Y entonces yo en ese momento Te digo que Aorus Lo veía como mi todo Y al final de cuentas Aunque ambos nos falláramos O cosas Seguíamos ahí juntos Pero yo nunca le había fallado De una forma Afectuosa O sea De Bus O sea le había fallado A lo mejor le fui infiel ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Lobar autos? ¿Nadar con vagabundo? A lo mejor Pocha Ah caray Eso sí me interesa De mil formas Pero nunca una forma De iniciar una relación Con alguien más ¿Sabes? Y lo que yo estaba Yair estaba buscando Y era una relación Entonces Como que eso sí me afectó Bastante Porque cuando Aorus se dio cuenta De que yo estaba charlando Con él Me dijo ¿Quién es? Y la verdad Yo nunca le mentí En ese aspecto Yo jamás le mentí Yo le dije ¿Sabes qué? Pues es una persona Así, así, así Que me está ayudando Porque desde el día Que me empezó a escribir Yair la verdad Es que me empezó A ayudar económicamente Y al principio Todo pintó de maravilla Me ayudaba bastante 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 De hecho Cuando Fue todo esto De que yo me quería operar Yo lo conocí Yo le dije Fue en diciembre Y él me dijo No, pues este ¿Qué quieres de De navidad? No, algo así Me preguntó Yo le dije Es que no me digas eso Porque yo sí sé pedir Y yo sí sé lo que quiero Me dice Pues dime ¿Qué quieres? Y yo le dije ¿Sabes qué quiero? Quiero que me operes Me dice Sí Pero así como Sin deberla y temerla Dije Chichas Pues a poco sí Y ya este Dicho y hecho A los pocos días Al otro día No recuerdo bien Me dijo Tú checa todo el pedo Bla, 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 bla Yo me seguía con una amiga Que sabía de lo de las cirugías Todo eso Me conectó Checamos precios Y a los pocos días Y a los pocos días Yo tenía dinero en mi cuenta Para que me operara Él me apoyó Absolutamente en todo Y la verdad es que Me puso muy contenta Porque Pues sinceramente Es algo que a lo mejor Sí va a pasar Porque yo sé que mi mamá En algún momento Me hubiera apoyado A capa y espada Y me opero Porque me opero ¿No? Pero El hecho de que Era acelerar ese proceso Porque para mí Iba a ser un proceso A lo mejor más tardado Y yo lo quería hacer Ahora que soy joven Ese fue un buen momento Para hacerlo Y le estoy muy agradecida Porque fue una de las personas Que me cumplió Uno de mis sueños Más importantes Para mí Para sentirme a gusto Con mi cuerpo Con este cuerpo Que tengo hoy en día Y mi primer cirugía En general Estética Fue gracias a él Entonces como que Fue una emoción Bastante fuerte De poder cumplir Uno de mis sueños Y sentí como que Algo muy bonito Y saber que tenía su apoyo Entonces Él siempre me apoyó Me apoyó Me apoyó Te digo que Horus se dio cuenta de esto Empezamos a discutir A tener problemas Porque Pues yo le dedicaba Mucho tiempo a él Entre comillas Mucho tiempo Porque la verdad Es que no era tanto Pero sí tenía que contar Los mensajes Pues platicar con él Y así Y me gustaba La verdad es que me gustaba Mucho porque Pues me gustaba saber Que hacía él en sus días Que siempre eran las mismas Pláticas La verdad sí eran Pláticas muy random ¿No? Porque te digo Él siempre estaba Trabajando y así Pero sí me gustaba Me gustaba saber Porque Pues él me concentraba Sentía mucho La verdad es que Una persona más adulta Sí se la sabe Se la sabe Porque saben Cómo tratarte Sabe qué decirte Me mandaba flores Me mandaba regalos Me mandaba Donuts Chocolates Comida Pizza Bowles Sorpresas Así como de la nada Y era bien bonito ¿No? Con mi gran mensaje Oye bájate Mandé esto Oye bájate Y era bien bonito Bien bonito Entonces De cierta forma Sí me estaba Como acortejando Y yo permitía Eso estando con Horus Lo cual estuvo Pésimo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho Ustedes? Pero sinceramente Pues digo Qué chica no le gusta Que la corteje ¿No? Qué chica no le gustan Los regalos Qué chica no le gusta Que la hagan sentir Bonita Especial Y a veces Si tu pareja Pues ya no Ya no tiene las formas O ya no está igual O ya hay muchos pedos Pues como que Todo ese tipo de cosas Pues sí te mueven ¿Sabes? Te mueven bien cabrón Y bueno Pasa el tiempo Seguimos cotoreando Porque para esto Esa historia duró O está durando Porque sigue a actuar Está durando Más de un año ya En la cual Esta persona Ha estado ahí Y ha estado ahí Y me ha estado apoyando En muchas cosas Y nos fuimos conociendo Y a lo largo de este año Y cacho Yo lo he visto solamente Como siete veces A lo cual Yo todo Todo el tiempo Lo único que yo le puedo decir Es que le agradezco Le agradezco mucho Todo lo que hizo Por mí Todo el apoyo Que siempre me dio Yo lo que no quería Era ser la mala De la historia En todo eso ¿Sabes? Porque al final de cuentas Yo sabía Que la culera Iba a ser yo Que la puta Iba a ser yo Que la mierda Iba a ser yo Niéguemelo Y les platicaba A mis amigos Oye wey ¿Sabes qué? Pues pasa esto Así, así, así Ay no Pues es que eres una culera Porque estás jugando Con las personas Yo les decía Es que sí A lo mejor yo lo entiendo Pero la neta Yo siempre fui bien derecha Con las dos personas Tanto con Horus Le dije ¿Sabes qué? Es una persona Que sí me interesa Que sí me late De cierta forma Que quiero platicar Que me está ayudando Demasiado Que me sienta cobijada Que me sienta protegida O sea, nunca le mentí Y a Jay también Yo siempre le dije ¿Sabes qué? Me gusta cómo me proteges Me gusta la seguridad Que me das Porque me das una seguridad Bien tremenda Pero Yo no puedo tener Una relación contigo Tengo novio Entonces yo aparte Por ti no siento Como algo amoroso Así como tú lo deseas Esa cosa Ni sentimientos tiene Incluso En una de esas ocasiones Que yo terminé con Horus Yo le dije ¿Sabes qué? La verdad estoy dispuesta De que si quieres Pues intentar a lo mejor De que No sé O sea Yo llegué a pensar De que dije Bueno Si es lo que quieres Como tener relaciones Si no es conmigo Pues lo hago Al final de cuentas Pero yo le dije Mi tiempo Mi espacio Mi vida Que estés conmigo Con mis amigos Que te presente a mi mamá Que te lleve yo A mis eventos Que te presente como Mi novio Como mi pareja Como algo más Eso es algo que yo No podría ponerle Pues un precio ¿No? Porque yo siempre he soñado O bueno Ahorita ya no tanto Por las experiencias de vida Que he tenido Pero muchos años De mi vida Yo soñaba Con ser una mujer Pues que tuviera una pareja Todo ese tipo de cosas Y Y eso ha sido Mi más grande sueño Entonces yo no podía Ponerle como un precio A mi sueño Y no porque Él me quisiera comprar Sino por el hecho De yo Ponerle un interés ¿Sabes? A mi sueño Entonces no dije No Eso no está cool Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y él me siguió Llenando y llenando De regalos Hasta el momento En el que Tuvo Ah Cuando yo le dije Todo el sexo Él me dijo que no Que no le interesaba Tener sexo conmigo Que no Nada más me veía Como un palo Que él quería Que lo pensara yo bien Que quería que Pusieramos una relación bien Lo cual yo le dije ¿Sabes qué? Hay cosas de ti Que independientemente Si yo tengo novio No puedo tolerar Porque Había cosas ¿No? Digo para A pesar de que Alguien te parla O te tira el perro O así Yo creo que tiene que haber Una conexión Una chispa ¿No? La primera impresión Es como de Física a lo mejor ¿No? Que tú digas Bueno me gustó Ok ¿Qué más? Porque lo físico Es los primeros 5 segundos Y dices Ok está bonito ¿Qué más? ¿Qué hay ahí adentro? Ok en esa cabeza ¿No? Cuando Lo conocí Pues la verdad Tampoco no hubo Esa como chispa Entonces fue como de Ok bueno Voy a tratar de ser amable Y conocerlo Cuando lo conocí Me di cuenta Que es una persona Muy chida Digo no es malo Para nada malo Al contrario Es una maravillosa persona Pero Es una persona Que solamente sale A hablar Sabe hablar Y sabe hablar Y sabe hablar Y sabe hablar Y no sabe escuchar Entonces A mí eso es algo Que me puede mucho Alguien que no sepa escuchar Es algo que O sea cuello Alguien que Sea muy No sé De que yo le decía ¿Qué crees? Que a mí me gusta Color blanco Ay Yo tengo una playera blanca Y así de Ah Ok O a mí me gusta Acapulco Ah Yo este Yo nací en Acapulco Órale Este ¿Qué crees? Que a mí me gustan Las enchiladas Mi comida favorita Son las enchiladas ¿Me entiendes? Siempre era muy así Entonces Había cosas como que yo decía Obviamente los ejemplos Son teóricos ¿Eh? Porque Y eso era otra Que todo lo que yo le decía Así ejemplo Cuando se los tomaba Literal Al pie de la letra Entonces tenía que explicarle No Mira Es que Esto y esto Entonces Yo soy una persona Muy desesperada Entonces con él Tenía que ser muy paciente En muchas cosas Y está chido Porque me acostumbré Y la pasábamos muy bien Platicando Charlando Conviviendo Y él era muy chistoso Pero sí llega un punto En que ese tipo de cosas Me podían mucho Decía ¿Sabes qué no? Y me decía como No O sea no puedo Además de que Y ahí tenía un pequeño problemita Que él es una persona Muy chingona Pero tiene un problema De ansiedad Que cuando yo lo conocí Todavía era un problema Que le afectaba Pues bastante Creo yo Porque recuerdo Que incluso una vez Nos invitó a Acapulco Bueno Iba a luchar en Acapulco Y él se ofreció a llevarme Y iba a ir con triple A Pero él se ofreció a llevarme Su auto Y quedarnos como allá Un día antes Algo así Entonces nos fuimos un día antes Recuerdo que creo que fue Con un año de pagano Fuimos unos compañeros ahí Echamos unas chelas Él es una persona Que por lo de su medicamento De ansiedad Pues no puede tomar Pues le valió madre Se echó unas chelas Andaba la verdad Un poco impertinente Se puso un poco pesado Era de las primeras veces Que yo lo trataba Entonces como que Para una primera impresión Fue como Bastante Y al momento fue como de Ok no Me di cuenta que ya estaba Haciendo todo el oso Ya todo estaba medio gacho Entonces dije ¿Sabes qué? Creo que es hora de irnos Nos fuimos a mi casa en Acapulco Donde sí iba a quedar Yo le dije Generalmente que se quedara En otro cuarto Porque yo no quería Quedarme solo con él Y no porque me fuera A hacer algo Ni mucho menos Simplemente porque Me sentí como incómoda La verdad Y aparte Antes de eso Había vomitado Fuimos a cenar después Para que se le bajara O sea no sé Y dije pues Está padre A lo mejor Si andaba cuidando A alguien ¿No? Porque pues Es en las buenas Y en las malas Pero cuando ya tienes Algo con ese alguien ¿No? No como primera impresión Y muchos Pueden decir Ah que culero ¿No? Pero no O sea yo En ese momento Yo nunca pensé Como no hacer una culerada Ni nada Pero pues si me quedé Como un poco aguitada ¿No? Dije bueno Pues ya Después del otro día La pasamos un poco mejor Bla 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 ¿No? Eso si Nunca lo puedo negar Siempre se ha esforzado Siempre Siempre se ha esforzado Como no tienes una idea Por quererme complacer Y eso es algo De lo que más me mamaba De lo que más me gustaba Porque eso me empoderaba mucho Porque eso me hacía sentir importante Porque eso me podía hacer sentir Pues como que yo podía Todo con cualquier chico ¿Sabes? Porque él me daba Esa seguridad Y a lo mejor Está mal Pero la seguridad Que él me daba Al hacerme sentir tan poderosa Yo lo transmitía Con otras personas ¿No? Y me sentía muy bien Lamentablemente Quien pagaba A lo mejor Los platos rotos En este caso Pues era él Y eso no estaba chido ¿No? Pasa el tiempo Te digo Seguimos tratándonos Bla 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 Empezó a venir aquí A mi casa Aquí al distrito Conocí a mi mamá Conocí a mis amistades De hecho Cuando fue la pandemia Y todo esto Les digo que Muchos de mis compañeros La pasamos bastante 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 mal Por cuestiones De que todos nosotros Dependemos total Y absolutamente De la lucha libre Y al estar en pandemia Pues no hay funciones De lucha libre Entonces tengo muchos amigos Que si la pasaron Bastante mal Yo le dije A él Oye sabes que La neta Me siento bien agüitada Porque pues yo ando chido Y todo Porque tú me ayudas Pero mis amigos La neta están de la verga Entonces este Es que anda ¿No? Que forma hay De que las ayudemos Él me dijo No sabes que La neta Pues no te preocupes Hay que regalarles un varo Y dije Pues que chingón ¿No? Pero le dije Oye Sugar Porque yo le decía Ya Sugar ¿No? Porque siempre Le eché desmadre De que Ay tú vas a ser Mi Sugar Y así Porque era una persona mayor Yo nunca había salido Con alguien tan mayor Bueno una vez sí Pero no fue mucho Entonces este Eh ya Yo le dije Es que si les das Un dinero La neta Sugar Se va a acabar Y al final La pandemia Va a durar más O algo mejor No sé Si tú puedes Porque él conmigo Se pintó Como un hombre Maravilloso Como un hombre Que todo lo puede Como casi casi El rey del mundo Claro El rico piensa Que con una monedita Puede comprar al pub Y eso también Fueron cosas Que a mí me Me gustaban Porque dije Pues a huevo Que chingón Que sea chingón Pero ya llegaba Al punto de alardear mucho ¿Sabes? Y eso ya pues Era un poco incómodo Sinceramente Hasta como de Ya güey Ya ¿No? Entonces eso no estaba chido Pero bueno Entonces como yo sabía Que era una persona Que si según él Pues si podía Pues yo le dije Mejor ¿Sabes qué? Si puedes Dale chamba O dale chamba A mis amigos Y me da chamba a mí Y posiblemente Hacemos algo Y no sé Y nos conocemos más Platicamos más Estamos más cerca Para esto Yo ya de repente Te digo Terminaba Regresaba Conor Terminaba Regresaba Ese tema Si seguía Seguía turbio Seguía de la verga Este Él me dijo No pues que sí Entonces surgió Una idea de un grupo Llamado Primera Ay no me acuerdo Como No me acuerdo Como se llamaba Primero Pero bueno Hicimos como un call center En el cual ofrecíamos servicios A lo que él se dedicaba Sobre unas cuestiones De trabajo Ofreciendo un servicio Yendo a los municipios A ofrecer el servicio Lo hacíamos vía telefónica Tuvo mejor resultado Ir presencialmente Mis amigos Cuatro de mis mejores amigos Que son los que yo siempre Bueno son tres de hecho He procurado pues Que estén bien Porque son personas Que quiero mucho Que me han demostrado Que son grandes personas Y Y les tenía mucho precio Entonces yo dije Bueno los metí ellos tres Los contemplé Para que entre los cuatro Hiciéramos ese equipo Creo que las cosas Marcharon bien Bla 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 Empezamos a vender Los servicios que hacíamos Y hubo municipios Que si nos contrataron Entonces estoy marchando bien Para esto Bueno Yo seguía En mi relación Súper tóxica Llegaron los golpes Pasaron muchas cosas Em A Yair le pasa Que bueno Él estaba como Clavándose cada vez Más y más Yo como que Si sentía Algo Porque Lo voy a ser bien sincera Yo sentía Mucho Me gustaba bien Cabrón la protección Que me hace sentir Yo soy una persona Que siempre que tengo problemas Recurro a mi familia A mi mamá A mi papá A mi papá Más que nada Mi abuelito para mí Puta es mi pilar Él es el que me saca De cualquier problema Sin decirme nada Solamente preguntándome Si estoy bien Es lo único que le interesa Entonces yo no había sentido Ese cariño Y esa protección Nunca jamás Hasta el día Que lo conocí a él Porque la verdad Es que Yair Si si fue una persona Que siempre se quitó Hasta el taco de la boca Con tal de que yo estuviera bien Sin siquiera tocarme Si las veces que nos llegamos a ver Él me tocaba la pierna Bastaba con hacer como esto Para que él me dijera Oye no Discúlpame Si te toqué Este Estás bien Discúlpame Si me pasé O sea Él siempre sabía Lo que me gustaba Él siempre sabía Lo que me molestaba Aprendió a conocerme Muy rápido Pero su error fue Desde que al principio Desde el principio Que yo lo conocí La segunda vez Que yo lo vi Él me dijo Es que yo te quiero Eso no me lo esperaba Y yo dije ¿Cómo que me quieres Si no me conoces? No Si es que no sé por qué Pero yo te lo juro Que te quiero Y desde ahí dije Eso fue Algo que aprendí De tantas relaciones Tóxicas que llevo Es que dije Ese es un megafoco rojo Porque dije No puede querer A alguien que no conoce Y eso yo me di cuenta Que no era amor Era una obsesión Corre perra Corre Entonces Fue un megafoco rojo Que él encendió Que yo dije ¿A qué peligro? ¿Por qué? Porque yo se lo expliqué Y yo le dije Tú no me conoces Tú estás viendo Lo bonito La imagen Lo que piensas Que está bonito Pero yo soy un demonio Yo soy un monstruo Yo soy Pues una cagada La neta Y en este ambiente De la noche libre Hay gente peores que yo Pero pues yo también lo soy Entonces este A ver, a ver ¿Qué pasó? Eso fue algo Que a mí también Te digo que Te digo que esa historia Fue muchas cosas Muy bonitas Entre regalos Promesas Muchas promesas Porque muchas Ni siquiera se cumplieron Muchos regalos Al principio Y muchos Intereses Al principio Pero también A la marcha De esto Hubo muchas cosas Que yo dije Son mega Megafocos rojos Porque él me decía Por ejemplo Te voy a regalar esto O ¿Qué quieres? Este De ropa Por ejemplo Y yo decía No pues este No sé Porque pues no sé Yo quiero esto No sé No tengo idea ¿No? Y él me decía No mira te compré esto O te voy a mandar esto O ya te pedí esto Llegate al día Y yo así ¿Cuál? No pues que esto Y yo voy a mandar las capturas Y yo decía Es que eso no me gusta Es que eso está feo Es que eso no sé qué Porque la verdad Eran cosas que no O sea como que No era mi estilo Saben Ustedes saben Que yo soy de top Gorrachores Este Converse Más barrio Más street Sabes Más top Más no sé La gozadera Y él me quería hacer Como muy formal Y así Como yo decía No soy yo No soy yo No lo voy a poner No me gusta Y me daba cuenta Que era una persona Muy terca De no es que mira Y se te ve mejor Y no es que mira Y es que mira Y es que mira Y así de Y si es que no me gusta No es que pregúntale a tal A ver que te dice No y pregúntale Oh Y entonces Desde ahí me di cuenta Que era una persona Que a huevo Quería que se hiciera Lo que él dijera Porque él pues mandaba Entonces dije No Eso no me gusta Porque si lo permito Desde ahorita Eso Más adelante Pues quién sabe Qué va a hacer Entonces dije No Entonces fueron Pequeños focos rojos Que yo fui notando Que a pesar de que Él hacía muchas cosas chidas Pues yo no podía sentir Eso No al 100 por él Obviamente Con mi relación Con Buen intento Paposo Con Horus Estaba bastante Tormentosa Por errores También míos Porque tampoco Se vale que diga Que nada más Horus fue el malo La verdad es que Yo también cometí Demasiados Demasiados errores Entonces yo me sentía Ya mal Pero no podía dejarlo Y luego venía Esta parte protectora Y me sentía Como acobijada Entonces no sé Fue muchas cosas Muy raras ¿Sabes? Y el hecho de que Él viniera Y que yo decía ¿Por qué? ¿Por qué? Si no siquiera Me ha tocado Un solo pelo ¿Por qué? Si ni siquiera Soy la mejor Con él ¿Por qué? ¿Por qué me cuida? ¿Por qué sigue ahí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas? Yo no entendía Pero a la vez Yo amaba eso Porque sabía que Pues que pasara Lo que pasara Que tomara la decisión Que pasara Que tropezara Que fallara mil veces Pues iba a tener La protección de él Ahí ¿No? Entonces era algo Que a mí me gustaba Muchísimo Obviamente Pues él es hombre No tiene su orgullo Al final de cuentas Y a lo mejor Había muchas cosas Que no le parecían Pero a mí directamente Nunca tuvo valor De decírmelo Te digo Después él vino A México Con mis amigos Y su amistad Obviamente en el trabajo Que él creó Mi mamá también Hizo amistad con él Se mensajeaban A mi mamá Luego sí le decía Cosas que él No me quería decir Algunas veces Mi mamá me decía Otras no Entonces como que bueno Para no ser largas Esa historia ya duró Un año Y en un año Yo lo vi como Seis, siete meses Pasa que En esa temporada Los primeros meses Te digo Eran muchos regalos Muchas cosas Y viajecitos Pues para verlo Ayudar a mis amigos Todo esto Después de esto No sé qué pasó Más o menos Por septiembre Octubre No desde septiembre Porque me acordó Que Él era una persona Y eso miran Es algo que No quiero que digan Ay pinche estrella interesado Así porque la verdad Es que suena bien feo Pero Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho usted? No es así Pero miren Yo creo que cuando Alguien te promete algo Sea Lo que sea O sea un chicle O sea tiempo O sea un abrazo O sea lo que sea Si alguien te promete algo Tú estás esperando Algo de ese alguien Y si no pasa Yo creo que Puedes entenderlo Bueno ok En este caso Pasa Te prometen algo No se da Pues dices Bueno no hay Pedo ¿No? Pero que pase Y pase Y pase Y pase Y pase Y siempre fallan Siempre fallan Y dices Oye pues no O sea no me prometas Mejor ya cuando pasen las cosas Pues ya si pasa chido Y si no 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 Porque es feo Estar esperanzada Y que te decepcionen Porque sinceramente Todo ese tipo de cositas Te marean No bien dicen Que el que no tiene Y llega a tener Loco te ha de volver Entonces él me decía No es que Yo te voy a comprar Este puta Un coche Y allá ven a la pendeja De estar allá contándole A todo el mundo No es que no manches Sugar me va a regalar Un coche y no se que Pasaba el tiempo Verga de coche Y ahí todos Ja 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 Pinche pepita No se que Y no que tu sugar Y pinche guaguarona Y ahí quedaba yo mal Este Él te digo Me acostumbró la verdad A muchas cosas De andar en Uber Andar como Con dinero siempre Todo eso Estaba muy chido Y cuando él se atrasaba De que me decías Sabes que ahorita no puedo Te voy a mandar después Pues yo no Ya estaba acostumbrada Entonces yo decía Puta madre Ahora que hago Porque me gustaba El ritmo de vida Que ya llevaba Entonces yo tenía Que andar pidiendo Luego pedía 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 Y todos No mames No que se une Ay el dinero No se que Y después decía Puta madre Ando quedando mal Porque se atrasaba más Ya no voy a yo pagar Esto Luego si pagaba Pero pagaba Todo lo que debía Y me volvía a caer en cero Y tenía que volver a pedir Y así era una cadenita Que me descontroló muchísimo Entonces Fueron muchas cosas ¿No? Que es a lo que voy No es el punto De la cantidad Ni lo que te den Sino el hecho De que te fallen Entonces alguien Que te falla Demasiadas veces Decepciona Y cuando alguien Te decepciona Es muy difícil Que tú puedas creer En esa persona Que tú puedas sentir Algo por una persona Porque Pues yo creo Que es lo más feo ¿No? Que alguien te decepcione Y más Si es una persona Que te digo Yo a conocer Por ser un ser Muy guaguaron De que todo lo puede Y a la mera hora Pues no Dices Pues no manches ¿No? ¿Qué onda? Creo que voy a ir A burlarme Un poco Entonces ¿Para qué tanto decir cosas? Mejor pues no Y bueno así fue De hecho él me decía No es que te voy a comprar Un coche No es que te voy a poner Tu local Porque como ustedes lo saben Yo estaba con lo de los masajes Aquí en casa Estaba muy orgullosa Porque antes de conocerlo Yo estaba muy orgullosa Por todos mis logros Por lo mucho que me había esforzado En mis cursos De hecho la verdad También cuando él llegó Me ayudó en más cursos Y a comprar más productos Para los masajes La clínica La consultorio Porque lo trajaba en casa Y era un cuarto pequeño Que adapté Y él me decía No mira Vamos a juntarlo De no sé cuánto Para una renta Para que tengas un local Y la verdad yo no manches Tenía un sueño enorme Decir oh wow O sea voy a ponerte En mi local Lo que tanto he soñado Y yo veía que pasaba El tiempo El tiempo Y meses Y meses Y yo decía No manches Es que qué onda Y yo le decía Porque era un sueño Sabes lo feo que es Tener un sueño Y que no se cumpla Es horrible Es frustrante Sabes lo que es Sentirte frustrada De que las cosas Ya no van a pasar Entonces Pobrecito Déjame tocar Una canción triste Para ti En el violín Más pequeño Del mundo No sé O sea Fueron muchas cosas Entró la cuarentena Lo del COVID Te digo Dije Sabes que yo no puedo Trabajar aquí en casa No son las condiciones Adecuadas Como para trabajar Algo con tanta Higiene Con tantas cosas O con tantas medidas Que se necesitan Yo tenía la esperanza Que en el local Todo mejorara Todo creciera No se pudo Nos atrasamos Mi mamá Los que me siguen Saben que me había regalado Un bitle El cual bueno Si tenía bastantes fallas Sugar me ayudó Mucho Ese bitle Se le invirtió Un chingo De varo Pinche Mecánico Ratero Hijo de su puta madre Nos sacó Un puta madre Al de varo Total que ese bitle De como 50 varos Que lo compramos 50 y tantos Salió como en 100 varos Casi se le invirtieron Este ¿Qué más? Ah Cuando le fue mal a Jair El coche se tenía que vender El cual Jair lo vendió con sus amigos Porque tenía más facilidad Este A lo cual a él le fue mal Y para poder seguir trabajando Con Listé Con las giras que hacíamos La verdad Él me enseñó todo el papeleo Y todo Y sí sinceramente Hacer una gira de trabajo A ver De México a Veracruz Llevando Dos o tres personas Por viaje Una semana Tres días Pagar hoteles Tres comidas al día diarias Este Gasolinas Casetas Todo Todo La verdad Si era una chinga Ya eran unos gastos bien tremendos En los cuales Él se apretaba mucho Y él decía Es que todo va a estar bien Yo confío mucho en esto No sé qué A lo cual Fue al principio Invertir 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 Nunca vimos como un resultado Entonces Parte de mi mamá También Mi mamá Es muy lista Sinceramente Ella Pues siempre he tenido miedo De eso De que a alguien Nos haga algún daño Sean los chicos Que se me acercan Todo eso Y él decía Oye es que Yo no confío en esa empresa De Yair Es que yo no confío en esto ¿Por qué no se ha registrado de esto? ¿Por qué no tiene este papel? ¿Por qué no esto? Cosas que yo ignoraba ¿No? Porque a mi mamá Se me decía Como el coco wash Ya todo está bonito Todo es color de rosa Y yo no entendía tantas cosas Y ella me decía Es que si tú firmas algo Sabes que te puedes ir a la cárcel Es que si tú firmas algo Sabes que te pueden embarcar ¿Por qué es un hombre No aparece en esto? O sea muchas cosas Que yo decía Chale Pues por qué no O sea a lo mejor Si me lo dijo él Pero yo no tenía la capacidad De entenderlo Hasta que me lo dijo mi madre O no sé Pero yo me sentía como de Chale Pues en qué me metí Y lo que menos quería Es que me llevaran a mi madre Entre las patas Ya después me dice Mi mamá Es que mira Según vendimos el coche Y pues mira A lo mejor nada más Pues como nunca No viste con él Este Ya te está quitando las cosas Te está cobrando de alguna manera Maravillosa jugada Entonces yo como que dije Chale Si sí es cierto Entonces como que Me empecé a quedar Con esas espinitas Y dije No yo confío en él Porque él lo único Que siempre me pedía Era eso Tú confía en mí Y tú confía en mí Porque si me decía Que él se sentía muy solo Que nadie confiaba en él Y así Yo decía No manches ¿Cómo puede ser? Porque la neta Es una gran persona Entonces yo sí confiaba en él Y yo decía No jefa No hay pedo ¿Sabes qué? Este aguantabara Y ayer le dijo a mi jefa Oye Hany Voy a usar el dinero De lo del coche Y luego te lo pago No sé qué Sí sin pedos Ya después otra vez Teníamos que hacer otra gira Y le faltaba dinero Oye Hany Porque mi mamá pues también es Es militar Tenía su ahorradito Sus préstamos No pues que sí Yo te presto Y mi mamá le prestaba Para algunas cosas No sé cuánto ¿No? O también cuando yo quería cosas Que decía Oye Sugar Quiero esto Y no no tengo Pero di a tu mamá Que te preste Y yo luego se lo pago Pues así de poquito Un poquito Un poquito Total De por sí yo tenía yo Unas deudas con mi mamá Por unas máquinas Que le pedí prestado Para cuando los masajes Y todo eso Yo a mi mamá Actualmente Le debo como Fácil Entre las máquinas Y todos esos piquitos Que le pedía Y cositas que Sugar Le pidió Y todo eso Entre los dos Le debemos Bueno Es que Yo embarré Eso a final de cuentas ¿No? Pero Le debo como unos Setenta Ochenta Sesenta varos No sé Y la verdad Eso es algo De lo cual Si me duele mucho Porque a raíz De todo esto Yo frené Todos los planes De mi mamá Ella tenía planes De operarse También Quería sentirse Más bonita Como mujer No lo hizo Por mis malas Decisiones Este Ella quería Tener su camioneta Este año No lo hizo Por mis malas Decisiones No sé Sabes Llegarme a ella Entre las patas Fue algo que Si me puede Mucho Por eso yo Bueno No me quiero adelantar La historia ¿No? Entonces Bueno Este Entonces mi mamá Me decía Es que piénsalo Si ya nada más Nos está haciendo esto Como para que Pues Quedara a mano Por todo lo que Ya te dio Porque la verdad Si me dio Muchas cosas Yair Muchas cosas Al principio Ya después Digo que Cuando me decía Es que a veces No podía mandarme A veces sí A veces me mandaba Poquito Bla bla Pero siempre me decía Y eso siempre era Algo que no me gustaba Porque tú dices Ay wow Tienes sugar Ay wow Esto No pero no saben Porque Pues también la verdad Es que siempre me contaba Cada cosa que me daba No pues ya te di tanto Ay gastas mucho Ay es que no sé qué Y dije Pues entonces Para qué me dices Que me vas a dar Si me vas a estar Reprochando ¿No? Claro El rico piensa Que con una monedita Puede comprar Al povo Que digo Bueno Se entiende Pero dije Pues no sé Yo así funciono Y pues bueno Entonces pasa el tiempo Este fueron Muchas cosas Las cosas no empezaron A salir tan bien Con el proyecto De la empresa Si había contratos Vendidos Y vamos a Supuestamente Recibir un buen Dinero después Pero pasaba Mucho tiempo Para poder recibir esto Te hablo de que Todo esto pasó Como a lo mejor Febrero Marzo Abril Mayo No mentira Mayo Junio Junio Agosto Fue donde estuvo chido Septiembre Octubre Noviembre Diciembre En adelante Prau Fueron las malas rachas Horribles Que ya no hubo dinero Ya no hubo nada En este aspecto Yo con Jair Sigue teniendo muy buena amistad Muy buena relación Nunca había pasado nada De repente se enojaba Hablábamos Se arreglaba Cada vez que necesitaba Tocar el tema Yo le tocaba el tema Y le dejaba muy en claro Que yo no iba a dejar a Horus Por él Que si yo le iba a dejar Iba a ser porque yo lo quisiera dejar Pero dejarlo por alguien más ¿No? Sobre esto Llega el punto En el que yo ya termino con Horus Definitivamente Hiciste lo correcto Y Para esto Con Jair Ya también ya tenía Pues bastantes decepciones Te digo Porque me prometía Muchas cosas Que no cumplía O no se podían cumplir En el momento Y pues era como muy frustrante De hecho lo de los masajes Yo lo paré totalmente Yo ya estaba harta También porque Fue un gran sacrificio Que yo hice De pues dormir en la sala De mi casa Para poder adaptar Como tapar esa parte Y entrar a la gente directa Al cuarto Que yo adapté Para poder atender Yo decía Wey yo ya quiero Tener mi privacidad Mi cuarto Poder cerrar mi puerta Poder andar en calzones Si yo quiero Y no podía Por tener que dormir En la sala Entonces llegó un punto En que me harté Quité toda la chingada Guardé todo en cajas Dije a la verga Yo no voy a ser esperanzada De nadie Cuando yo pueda Lo voy a hacer Un sueño mas Que se frustra Dije puta madre Y a mi que se me cede Un plan O que algo no me salga Es algo que me pone Pero si hasta la puta madre Porque yo siempre Me he considerado Muy chingona Sabes Y algo que también Me molestó mucho De todo este proceso De conocerlo